Cinco panes, dos veces, esta historia la has oído un par de veces De seguro lo has vivido muchas veces, o quizás a tu presente se parece Cuando de oportunidades careces, cuando tu único recurso desaparece Cuando tu simiente se estremece, y lo que tienes en tus manos lo aborreces Tu convicción la basas en tu condición, por eso es que a los problemas no le encuentras solución Por eso es que has menguado tu nivel de adoración, porque tus ojos naturales no han visto la provisión Tú eres visión y la fe de creer aunque nada vea, es saber que tengo la armadura, pero Dios pelea Es pensar que no te soltara en medio de la marea, que la prueba es dura, pero creer es tu tarea Que para los que le aman todo para bien bobrar, la canasta está vacía, pero es temporal Porque Jesús te acompaña y nunca te va a dejar, y recuerda que no hay, pero va a sobrar La canasta está vacía, y así no va a amanecer, deja que Dios se encargue, si Él lo puede hacer Abrió los mares, creó la vida, venció la muerte, con sus heridas, hoy podrás ver, si puedes creer Oh, 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 oh Cinco panes, dos peces, una multitud así no se abastece La multitud que simboliza los problemas Cómo hacer que todo fluya sin ningún dilema Cuando lo que tienes no aparenta suficiente Y la confianza es deficiente Días deprimentes y las dudas serán evidentes Su procura que no sean sobresalientes La fe es lo que contrasta La realidad que abarca en tu canasta Está vacía, pero si Jesús está con eso basta Está presente, aunque las finanzas estén ausentes Y la enfermedad te tenga de paciente No eres autosuficiente Tu conexión con Dios será el puente Que hará que vivas de forma prudente Renueva tu mente La paz no es estar libre de incidentes Es tener a Dios presente en medio del incidente Es confiar, creer que Dios en eso puede obrar Que lo poco lo pueda multiplicar Mientras pongase a orar Inclinará su oído para escuchar Y recuerda que no hay, pero va a sobrar La canasta está vacía Y así no va a amanecer No, deja que Dios se encargue Si, Él lo puede hacer Abrió los mares, creó la vida Venció la muerte Con sus heridas, oh, hoy podrás ver Si puedes creer Abrió los mares, oh, 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 oh Abrió los mares, creó la vida Venció la muerte con sus heridas Hoy podrás creer, solo tienes que creer Gracias por ver el video